Lunes 29 de abril, día de San Pedro Mártir, o quizás, tal vez, día de Pedro I, el grande, el puto amo, como diría Óscar Puente. Podría ser este el primer día del nuevo régimen autocrático de Pedro Sánchez, o tal vez el primer día de un nuevo espacio político para España. Lo vamos a descubrir, son las 9 y 12 de la mañana, mientras yo grabo este vídeo, y lo vamos a descubrir en menos de tres horas. La comparecencia prevista por parte de Pedro Sánchez a las 12 de mediodía, y conforme pasa el tiempo, todo hace pensar en la eventualidad de que Pedro Sánchez vaya a dimitir. Sí, porque contrariamente a lo que podría inducir pensar la personalidad de Pedro Sánchez, su comportamiento, que es el hecho de que todo esto se haya montado para ganar más fuerza y seguir más fuerte, hay dos elementos que han surgido en las últimas horas que nos hacen inclinar la balanza drásticamente hacia la dimisión. ¿Cuáles son esos dos elementos? Quédate conmigo y te lo voy a contar en este vídeo. Venga. Sí, es un vídeo corto y creo que va a tener una caducidad muy breve, muy perecedero. De aquí a las 12, en menos de tres horas, este vídeo ya será historia, pero lo quiero documentar así. Y quiero que en mi canal esté presente este vídeo, donde a unas pocas horas antes de la decisión comunicada por parte de Pedro Sánchez, bueno, se manifieste, ¿no?, a modo de hemeroteca, que España está en vilo, que España está dependiente de la voluntad de una persona. Una persona que tiene en su puño, en su mano, el futuro de todo un país, de toda una nación. Cosa anómala dentro de lo que es una democracia y que, desde luego, nos debe hacer pensar acerca de lo peligroso que es el hecho de que una persona mantenga reen, secuestrada emocionalmente, toda una nación pendiente de una decisión durante cinco días, ¿no? Pero el daño está hecho. El daño está hecho porque en estos cinco días hemos visto lo peor de España. Hemos visto como hay una parte de la sociedad que está dispuesta a limitar las libertades, libertades de prensa, poder judicial, en nombre de una supuesta democracia. Es decir, una parte del país que habla de democracia refiriéndose a todo aquello que, sin embargo, está a las antípodas de la democracia. Y que, curiosamente, es la parte del país que ostenta actualmente el poder. Todo nos hace pensar que si estas personas hablan de esta manera, en ese comité, casi podríamos decir, totalitario, ultra, ese comité federal del Partido Socialista Obrero Español, lo que hemos visto básicamente han sido actitudes ultra, actitudes totalitarias, el interés, la intención de cercenar la prensa, de llamar bulos simplemente todo tipo de noticia que no halaga, no hace los favores a sus políticas, a su línea de pensamiento, la disposición de una parte de la sociedad a respaldarlo, la disposición de una parte también de la supuesta cultura del país, una cultura muy decadente, una parte de los periodistas dispuesto a ir en contra de otros periodistas, y por tanto el daño está hecho. Esos cinco días, a lo que más han servido, la mayor utilidad de estos cinco días ha sido una mayor crispación, una mayor división de la España, una España dividida, que ha quedado al descubierto, ha quedado desnuda, y quedan señalados y retratados aquellos liberticidas, aquellas personas que son la real falsosfera de este país, y que en un acto de enajenación, de delirio colectivo, pretende, pretende aferrarse al poder, pidiéndole casi como si fuera Quevedo a Pedro Sánchez, cantándole el quédate, quédate, y bueno, veremos qué es lo que pasa. Pero sí es cierto que hay dos elementos que están haciendo inclinar la balanza drásticamente hacia la posibilidad de que Pedro Sánchez la decisión la tenga tomada, obviamente, y que va a ser la de la dimisión. ¿Cuáles son esos dos elementos? La comparecencia está prevista a las 12 de la mañana y ya se ha filtrado que no se dará opción a preguntas. Es decir, que Pedro Sánchez saldrá y dará su comunicado, e ipso facto, terminado de comunicado, se dará media vuelta y se irá, no hablará con nadie más. Esto nos debe hacer pensar que, si no da lugar a réplica, bueno, abre, sí, dos posibilidades, ¿no? Que ese no lugar a réplica sea la demostración de ese muro que quiere levantar contra la sociedad, con la que quiere dividir la sociedad, entre los que son buenos y los que son malos, y esto nos metería en ese primer día de nuevo régimen en España, pero también puede ser, y me inclino para esta segunda opción, el hecho de que no quiere dar más información porque la decisión que ha tomado es una decisión que posiblemente la sociedad no espera y que va a generar muchas preguntas. Motivos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se marcha presidente? ¿Por qué se marcha presidente? Nadie le haría la pregunta por qué se queda, obviamente. Y si Pedro Sánchez dice que no va a atender a más preguntas, lo más probable, esto me hace pensar que la decisión esté más cercana a la de la dimisión. Pero hay otro segundo elemento, si este no basta, que nos hace inclinar la basanza hacia la dimisión, y es que está previsto, después de ese silencio sospechoso de la derecha española, de la que yo te hablé en otro vídeo, sobre todo de la derecha del Partido Popular, que el partido más votado y que podría tener una opción de nuevas consultas para formar gobierno de acuerdo con lo que pueda suceder después, está previsto un comité especial, un comité extraordinario en la sede de Génova del Partido Popular, a las 12 de la mañana, precisamente, y después comparecerá, está prevista también la comparecencia de Alberto Núñez Feijó. Parece esto mostrar que en el tablero geopolítico internacional se ha fraguado este movimiento por el que también se ha preparado a Alberto Núñez Feijó a tomar la rienda, a tomar este relevo, o al menos a proponer un relevo. Parece que la decisión está tomada, que la decisión no depende de España, que no somos dueños de nuestro destino, y que todo esto atiende una serie de movimientos que son la razón por la que, efectivamente, esta derecha española, el Partido Popular, ha estado tan callado, en un momento en el que tendría que haber salido a la calle, tendrían que haberse manifestado, sobre todo por ese nombramiento, por esa mención en la carta de Pedro Sánchez que abocaba a la división, donde aparecían solo dos nombres en esa carta eran los de Alberto Núñez Feijó y Santiago Abascal, una carta que abocaba a la división señalando como culpables y casi como si fuera una caza de brujas invitándole a la sociedad a decir, ir a por ellos. Ese señalamiento debería haber despertado una protesta por parte de los exponentes de la derecha, del Partido Popular y de Vox, cosa que no fue, y si no lo fue es porque tal vez ellos ya están al corriente de esa decisión, ya que en el tablero internacional esas decisiones no se toman unilateralmente con el mandatario, sino que se tratan de generar todos los equilibrios necesarios con el fin de que esa transición se realice de una manera suave, de una manera sencilla, que no genere, por así decirlo a nivel social, grandes alborotes. La posibilidad de haber salido a la calle la gente del PP, la gente de Vox en estos días hubiese posiblemente desestabilizado la sociedad, generar un caos que no hubiese sido productivo para que se fraguase ese cambio, que posiblemente ya estaba en la cabeza de las fuerzas, los poderes fácticos que pueden estar influyendo en España. Esta es mi consideración, avalada también por el hecho de que se ha filtrado otra noticia y es que Pedro Sánchez ha estado aislado todo el fin de semana en solitario y resulta difícil que una persona quede en solitario tomando una decisión tan importante que condiciona al país y que, a fin de cuentas, tomar esa decisión sin considerar siquiera a sus compañeros de partido no deja de ser un gesto con poca deferencia hacia el partido y hacia sus propios compañeros, sus propios afiliados, lo que primero les deben respaldar, les deben soportar. Entonces, le deben dar soporte en ese sentido. Que haya estado solo me hace pensar que haya estado posiblemente negociando, haya estado realizando muchísimas conversaciones en privado, en secreto, a nivel internacional y no a nivel nacional, con el fin de obtener una salida, una salida alternativa al puesto de presidente del gobierno y que podría ser algún cargo, quién sabe, en la ONU, en la OTAN, en la Unión Europea, Von der Leyen parece ser que no la tiene toda consigo para ser presidenta de la Comisión Europea, pero también es cierto que el escándalo de la mujer de Pedro Sánchez tampoco ubica a Pedro Sánchez en una condición favorable para aspirar a ese cargo, ya que en Europa el tema de la corrupción de su mujer se ha divulgado como algo muy negativo, contrariamente al relato que se ha hecho creer aquí en España de ser esta una persecución del poder judicial a la familia del presidente. Pero quién sabe, puede haber muchos cargos a nivel internacional. Yo creo que, en todo caso, esto no se mencionaría hoy en la eventualidad, pero no te capa la menor duda, Pedro Sánchez no da puntada sin hilo. Aquí, hoy, no estamos hablando de si Pedro Sánchez gana o pierde manteniéndose o dimitiendo, no, porque Pedro Sánchez siempre gana, siempre gana. Entonces, ¿ganará en la eventualidad de finalmente decir que se queda o ganará también en la eventualidad de que se marcha? ¿Por qué? Porque en la eventualidad de marcharse seguramente eso será la demostración de que habrá logrado obtener algún tipo de privilegio para él, para su familia, incluso para su mujer, algún tipo de pasaporte de salvaconducto a nivel diplomático que le permita granjearse un futuro estable, lejos de las presiones, posiblemente, y los requerimientos de la justicia española. Quién sabe, lo veremos en las próximas horas, son las 9.25, me gustaría saber cuál es tu punto de vista, escríbeme en los comentarios y en dos horas y medio haré, no haré un directo, pero en dos horas y medio sí que seguiré esa comparecencia y nada más, después publicaré el vídeo con mis comentarios hechos prácticamente en el momento. Con eso es todo, ha sido un placer tenerte aquí y nos vemos en unas pocas horas para ver si lo que vaticina este vídeo se va a hacer realidad o tendremos otra cosa. Dale like, comparte el vídeo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el siguiente.